El doctorado, mi tesis de la mañana, habla un poco sobre todo de la amableza, de la moderna, pero sobre todo me centro en lo que son los enterramientos, en todos los procesos de la muerte, enterramientos, desfiles fúnebres, panteones de la pobreza, especialmente de la familia Mendoza, los duques del Infantado, Guadalajara, y hoy voy a hablar un poco de lo que viene siendo desde que fallece un miembro de esta tabuleza, en este caso de los duques del Infantado, hasta que se le envían esos cortejos fúnebres, esas procesiones, esos desfiles que se dan en ciudades como Madrid o Guadalajara, que serán los principales sitios de los que andan ahí. Voy a hacer una pequeña introducción y luego empezaré a pasar el PowerPoint, por eso si veis que en dos pasos diapositivas es que luego tomaré uno de los ejemplos, hablaré un poquito, y luego hablaré de algunos casos concretos, de algunos miembros concretos, de cómo fueron esos itinerarios, esos cortejos fúnebres en diferentes ciudades. La alta nobleza, desde época medieval, impulsaba patronazos y amparaba fundaciones conventuales, incorporando estos patronazos a sus mayoralos. Un factor común era la elección de los lugares de fundación en sus estados señoriales, pues no había título no viviario que se creciera que no sentara el patronazo sobre uno o más conventos. Estas fundaciones no tenían solo una función piadosa, sino también como ejercicio político de poder y de control, aparte de la importancia de ser lugares de descanso eterno. Donde los moradores o moradoras del convento rezaran y oraran por el alma de sus benefactores, es decir, la importancia de la fundación en la muerte y en el infierno de los miembros de la casa patrona. Estas fundaciones religiosas se trataban de un ejercicio de amor y de distinción. Las diferentes casas nobiliarias de la España moderna enseñaron fórmulas semejantes de perpetuación de la inmune familiar y de exaltación del linaje, proyectando en sus fundaciones religiosas enterramientos y criptas que dieran cabida a los restos morales de los suyos. La elección del espacio religioso para el descanso eterno destinado se trataba de una política de prestigio del noble y de la pertenencia del apellido. Igualmente, la elección del lugar religioso daba lugar con estrecha vinculación entre los fallecidos y sus descendientes. Los procesos de la muerte tenían un denominador común. El traslado del cuerpo difunto del fallecido desde su capilla ambiente o velatorio, normalmente establecidos estos en algunas de sus casas o palacios, hasta la iglesia o convento donde debía celebrarse el funeral y posterior entierro. Estos soldados e itinerarios, estos cortejos túneles y procesiones, son el objeto de nuestro estudio. Analizamos el uso y la utilización del espacio urbano de las villas y ciudades con la nobleza en unos cortejos multitudinarios, con un gran sentido de la teatralidad mediante la transformación del espacio público en un gran escenario donde la nobleza oficiaba un programa de integración social y de propaganda de la casa y del linaje. Para ello, nos centramos en varios ejemplos de funerales y entierros de una de las grandes casas nobiliarias de la edad moderna, la Casa Mendoza, en su rama de los duques del infantado principalmente. En materia de enterramientos, los Mendoza fueron los que mejor y con mayor dimensión desarrollaron fórmulas de celebración de funerales y entierros desde las vitales de la Edad Media y durante toda la Edad Moderna, aparte de centralizar estos enterramientos en el convento de San Francisco de Guadalajara, capital de sus estados. Centralización esta de los restos mortales de la familia casi unida en España, pues el resto de la nobleza no tenía un lugar tan definido para el enterro de los libres. La construcción del Panteón Ducal, a finales del siglo XVII y principios XVIII, con el décimo duque del infantado, Juan de Dios Silva y Mendoza, imitando al Panteón Meral del Escorial, será la cumbre en cuanto a procesos funerarios de la nobleza española se refiere. La muerte de la alta nobleza suponía la posta en marcha de una fiesta dolorosa, una fiesta de exaltación y manifestación de autoridad. Existía un interés por controlar la publicitación de la casa y la expresión del poder. Desde el mismo momento de la muerte se cuidaba con detalle todas las celebraciones que durante los días siguientes tendrían lugar. La ciudad era el marco elegido por esta nobleza para poner en práctica el uso de signos de distinción social, los nuevos modelos de extinción pública, especialmente en el empleo de la arquitectura como vehículo de la visualización del poder. El espacio de la muerte es también un buen escenario para las prácticas de visualización y sustentación de poder, igual que se exhibe la piedra como atributo de nobleza en las matas fundamentales. También la pompa funeraria y el revuelo de los difuntos se cuidan con especial atención. El panteón familiar, las criptas por las capillas privadas, son la pieza clave de este escenario. Si en la vida lo fue el palacio y luego la casa, se anda a muerte y lo será la capilla, preparada con antelación durante la vida, por lo que en ella también se recrearán elementos simbólicos destinados a la distinción social. Los duques del infantado tenían la sede de sus estados en Guadalajara, residiendo en su palacio local, construido a finales del siglo XV bajo el bucado de Higo López de Mendoza por el arquitecto Juan Guas. Desde este palacio, en un primer momento, y luego posteriormente cuando los duques se trasladan al barrio de San Andrés, en Madrid, es desde donde se iniciaban estos cortejos hasta principalmente la iglesia y el convento de San Francisco de Guadalajara. Salvo excepciones, el convento franciscano de Guadalajara será el lugar donde se enterrarán casi la totalidad de los duques y demás familias, pues sería el convento que generación tras generación habían patrocinado y rígamente dotado. Guadalajara sería testigo de unas procesiones y unos cortejos túnebres con motivo de la muerte de los duques que suponían la puesta en marcha de una transformación de los espacios públicos por los que discurría el triste destino de la muerte, pues se erigían por toda la ciudad arcos efímeros y altares a las puertas de las iglesias. Asimismo, a las puertas del convento de San Francisco y en el interior se erigían catapalcos con túmulos federales, como lo veremos en algunas imágenes. Los Mendoza, en Guadalajara, habían creado y siguieron creando durante toda la edad moderna un entramado de espacios, ya sean civiles o religiosos, y unos espacios que al exterior eran elementos de propaganda. Por ejemplo, a través de su gráfica, en Guadalajara, se cuenta con 34 modelos de escudos diferentes de la familia Mendoza. Estos edificios, tanto civiles como religiosos, entre ellos se generaban estos itinerarios de los cortejos fúnebres. Por crear un guión común, un marco común de estos procesos de la muerte de que fallecía el duque, diremos que el duque, la duquesa, el heredero, diremos que se producía la muerte en el palacio, en el palacio infantado, o en las casas que tenían en San Andrés en Madrid, y allí, dependiendo del personaje, se contaba con mayor o menor presencia de estestadores. Pero entre los hijos, cónyuces, hermanos, el confesor no se daba una muerte sin al menos diez o doce personas. Luego, se eligía la capilla ardiente, el relatorio, durante tres días principalmente, porque tres días eran de Seguridad y Escritura, los días que estuvo Jesucristo en ese culto, y por aquí pasaba a rendir, digamos, homenaje, no solamente a la extensa familia, sino a toda la sociedad cortesana y nobleza, aparte de todas muchas autoridades. Y vamos a la parte importante que es lo que nos interesa, el cortejo fúmedre. Una vez que se ha hecho ya la capilla ardiente, se iniciaba el cortejo fúmedre. Este era anunciado con unos toques de campana, normalmente tres repiques, y servía para anunciar y poner en solidaridad a los cristianos y espantar a los demonios. En primer lugar, procesionaba la cruz parroquial, y tras ella, las órdenes religiosas y las sofradías con sus símbolos. Luego, el cuerpo en su ataúd, escoltado por pajes de la casa local. Detrás de él, en un lugar privilegiado, el conde de Saldaña. El conde de Saldaña, en el lucado del infantado, era el heredero quien iba a recibir el título. Junto a él, el resto de la familia, y tras los cuales se encontraba el sacerdote y clérigos. Seguidamente, corregidor, alcalde mayor, regidores, miembros de la nobleza y otras autoridades, y por último, el pueblo. Los pobres y los niños eran los encargados de dar luz al desfile colgando hachas y velas, todo bajo el riguroso luto del nervo. Las paradas para rezar eran constantes durante el desfile, pero existían lugares que había una parada con una mayor carga simbólica. Pues, por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara, dos eran los lugares de mayor importancia para la familia. Frente al palacio del infantado, el cual tenemos en esta imagen, la iglesia se ha desanmiado. Una iglesia hoy día desaparecida, pero en el primer lugar donde se levantaba un fúmulo funerario, el primer lugar de parada. Y el segundo lugar, en el itinerario desde el palacio del infantado, al convento de San Francisco, como ahora veremos con imágenes y con mapas, era el convento de San José, el otro convento vinculado a la familia. Por último, la última parada se hacía a las puertas del convento de San Francisco, convento y fundación de los Mendoza, de los duques del infantado, donde allí se enterrarían en la práctica totalidad de los duques del infantado y demás familia. Bueno, vamos a ir viendo un ejemplo. En este caso es un duque, pero no podemos dejar olvidarnos del carnal de San José de Mendoza, fallecido en 1495, y que fue trasladado a la ciudad de Toledo, y allí está enterrado en la capilla mayor de la capital de Toledo. Vamos a basarnos, para hablar de ese cortejo desde Guadalajara a Toledo, en una descripción del jesuita Armando Pecha, hecha en 1625. Voy a ir resumiendo un poco esta descripción. Dice, al lunes siguiente, el 12 de enero, otro día, como murió el cardenal, partieron con su cuerpo para Toledo. Los reyes enviaron su capilla real, que acompañase al cuerpo. De la corte se juntaron un gran número de señores y caballeros, y salieron al acompañamiento, y dicen las relaciones que hay de eso, que pasaron de 3.000 personas que acompañaron el cuerpo difunto del cardenal. Llegaron a Toledo en cuatro jornadas. Estamos hablando de que las fuentes, 1625, nos hablan de que había en ese espíritu, en ese cortejo de Guadalajara a Toledo, 3.000 personas. Aquí tenemos la vista aérea de Toledo, y dice la relación, llegó hasta la ermita de San Lázaro, en el Camino Real de Madrid, cerca de la cual está un túmulo muy suntuoso, con más de 100 hachas ardiendo, en el que se puso el cuerpo. Vemos la plaza de toros, pues justamente, a ver, por aquí esta zona es donde se encontraba la ermita de San Lázaro, entonces, y, no me voy a dejar adelante, me acuerdo. Esta es la plaza de toros, y esto es el camino que va a Madrid. Este es el camino. Entonces, si volvemos a la vista anterior, ¿vale? Podemos ver cómo por aquí llegaba, a la plaza de toros, para ver San Lázaro, y luego no sabemos a la catedral por dónde, por dónde accedieron. No sé de cómo ha sido por dónde llegaron a la catedral, lo que sí, sigue la relación, diciendo que el orden que se guardó en la procesión, bueno, pues dice que delante de la cruz, delante iba la cruz de la iglesia mayor, iban los pendones de las costarías, las cruces de las parroquias, de las religiones, cada una con su antigüedad y su cruz, y va narrando toda la procesión, y luego dice, nos da el dato de por dónde entraron, entraron por la puerta del perdón, a la catedral de Torelo. Una vez dentro de la catedral había dos túmulos, uno pequeño y otro, dice, la crónica de extraordinaria grandeza y altura, el menor cerca del altar mayor al lado del evangelio, donde era la sepultura y donde se puso el cuerpo. Y, bueno, esto no es el túmulo del Cardenal Mendoza, pero bueno, por poner un ejemplo de cómo podían ser esos túmulos, esos catafalcos, luego veremos algún grabado así original de algún duque del infantado. Y aquí tenemos la tumba donde está enterrado en 1495 el Cardenal Mendoza. Por seguir, algún ejemplo más, veremos algún ejemplo, en este caso tampoco es un duque de duquesa, pero sí fue Luisa de Mendoza, fue condesa de Santaña, tenía que haber heredado el bucado, pero bueno, como fallecido en 1619, nunca llegó a ser la duquesa del infantado. Tenemos otra crónica que nos va a llevar a Madrid, en este caso, también la crónica es de Padre Pecha, de 1632, y nos dice que llevaronla a enterrar desde Madres a Guadalajara, acompañando la litera en que venía su cuerpo todos los señores de la corte, desde San Andrés, donde están las casas del duque del infantado, hasta la puerta de Alcalá, y desde allí a Guadalajara. Aunque no ve de aquí mucho, vale. Esto es la zona de San Andrés, alrededor de la iglesia donde estaban las casas del duque del infantado, una vez que dejan la residencia del palacio del infantado en Guadalajara, en el siglo XVII se trataron de vivir a Madrid. Y voy a pasar, vale, aquí tenemos la iglesia de San Andrés, este es el plazo de Peseira, y si nos vamos aquí, desde San Andrés, tenemos aquí hasta la puerta de Alcalá, este fue el itinerario, no sabemos cómo accedieron de arriba, pero fue por la plaza mayor, quizá por la plaza mayor, hasta la puerta de Alcalá, y desde la puerta de Alcalá iniciaron el camino hacia Guadalajara. Esto es un grabado, un grabado que bien no corresponde mucho menos al de la condesa de Saldaña, pero nos puede servir para hacer esa idea de cómo podría ser un golpejo fúl de B. Esa es una imagen totalmente posterior, pero bueno, nos viene bien para hacernos la idea de cómo va primero la cruz parroquía, cómo va el clero, cómo sigue detrás toda la nobleza, toda la familia. Y vamos a seguir con uno que sí fue duque del infantado, Juan Urquado de Mendoza, fallece en 1924, la imagen entonces corresponde a él, es un cuadro titulado, creo, Caballero Anónimo de la Orden de Alcántara, lo que pasa es que he querido poner esa imagen porque este duque, cuando se le entierra, se le entierra vestido como ven ahí, se le entierra vestido por la Orden de Alcántara. Mira, esto es un mapa, un plano, un mapa, aquí tenemos Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara. Quiero que vean este eje, Madrid, Alcalá, Guadalajara. Porque aquí el cortejo sí que está bien definido de cómo salió de Madrid el cuerpo del sexto duque del infantado, cómo hizo noche en Alcalá de Henares y cómo llegó a Guadalajara. Aquí vamos a ir escribiendo cómo la muerte de Juan Urquado de Mendoza se produjo en su palacio madrileño de San Andrés y allí mismo comenzó a habilitarse una cámara para la exposición de su cuerpo y la celebración de las pertinentes misas, con rezos y oraciones. Volvemos a una crónica, una crónica del 017 que nos dice, primeramente se alejó el cuerpo y se vistió, de la Orden de Alcántara, de tierra caballero y comendador, y se puso en una sala de nuestra casa en un tablado y cama que se hizo con decencia. Al anochecer partió el cuerpo. La primera parada se hizo en Alcalá y el primer convento que hizo parada fue en el convento de la Madre de Dios de Alcalá. El siguiente sitio donde paró en Alcalá fue en el Colegio de los Fusuritas de Alcalá. Hizo noche en Alcalá y llegó a Guadalajara. Mira, ese es el plano de Guadalajara, entonces, por aquí, donde está la Alcalá, es el Palacio del Infantado, y esto es la Alcalá, por aquí, estaba el Camino de Madrid. Entonces, la primera parada la realizan justamente en frente del Palacio del Infantado, donde se encontraba la Iglesia de Santiago, que luego veremos algún grabado, porque incluso había un, digamos, un corredor, un pasadizo volado entre el Palacio y la Iglesia. La primera parada, el primer, digamos, acto y oraciones, que es donde estaba esperándole toda la ciudad de Guadalajara, en toda la ciudad de Guadalajara y la familia, fue frente al Palacio del Infantado. Siguiendo la calle, la siguiente parada, que ahora veremos imágenes, se hizo en el convento de San José, una fundación carmerita también patrocinada por el Palacio del Infantado. Luego, si seguimos avanzando, aunque no está bien, más o menos por esta zona, en lo que es la Concatedral de Santa María, en Guadalajara, para ir los Estraburos y llegar al convento de San Francisco. Este es el recorrido que hacía el cuerpo del difuso y todo el contejo en su ciudad. Es curioso que el primer lugar de entrada y de parada fuera frente al Palacio, donde los duques anteriores habían residido. A partir del siglo XVII, como he comentado, los duques ya se marcharon a la vida de San Andrés a Madrid. También hacía para darse los remedios. Y aquí tenemos un grabado del Palacio del Infantado, y justo a la izquierda tenemos la Iglesia de Santiago, hoy en día desaparecida, y el famoso arco, pues el famoso arco y el pasadizo que comunicaba palacio con iglesia. Aquí tenemos la Iglesia de los Remedios que acabamos de ver, el Palacio del Infantado, el arco y la iglesia. Una de las paradas en el convento de San José, el convento carmerita de San José, otra parada en la Concatedral de Santa María, y por último se llegaba el convento de San Francisco. Y en el convento de San Francisco estaba la comunidad franciscana esperando recibir el cuerpo para darse cultura, en este caso al duque, Juan de Dios, perdón, no, me dio con los nombres de los duques, Alfa Gustavo de Mendoza, segundo marido de la sexta arqueza del infantado. Esto es la Iglesia de San Francisco, esto es el interior de la Iglesia de San Francisco, San Francisco, y tenemos la suerte de conservar en el archivo de protocolos de Guadalajara el dibujo del túmulo, del túmulo, del catafalto de este duque, que conserva aquí, ahí está, y imagínense ese túmulo, ese catafalto, puesto justamente en el crucero de la Iglesia de San Francisco que acabo de mostrar la imagen. Y se enterró, este duque se enterró en la cripta, en la pequeña bóveda que Doñana de Mendoza, sexta duque del infantado, su mujer, había construido, había levantado, había hecho en la Iglesia de San Francisco. Primeramente, desde época medieval, los Mendoza, los duques del infantado, se enterraban en capillas laterales en el suelo. Esta señora, en la sexta duquesa, en el siglo XVII, construyó una especie de bóveda, pero rápidamente esa bóveda se queda muy pequeña, se queda muy pequeña para los cuerpos. Y luego veremos cómo otro duque del infantado será ya quien construye la bóveda definitiva a imitación y semejanza del panteón del escorial, que luego veremos. Una imagen del palacio del infantado, y aquí, el salón de linajes, estas imágenes son anteriores a la Guerra Civil, porque, si no recuerdo mal, el 6 de diciembre del 36 fue bombardeado el palacio del infantado y todo esto se perdió. Esto era la sala del linajes. Aquí se colocó la capilla ardiente, el velatorio, durante tres días de la sexta duquesa del infantado. Bueno, es un grabado de cómo podría ir uno de estos cortejos. Muy importante, los escudos de la casa siempre, en todo momento. Y este es el panteón, voy a decir algo porque si no, no lo voy a decir. Este es el panteón que, bajo la iglesia del convento de San Francisco, se levantó a finales del siglo XVII, el siglo XVIII, el décimo duque del infantado, cuando dio Silvia Mendoza, construyó de planta elíptica un panteón a imitación del panteón real del escorial. Si ven que falta sepulcro, porque algunos están rotos, es porque en 1808, con la invasión francesa, bueno, pues, esperando que se encontrara allí los Mendoza, llenos de oro y de riquezas, profanados del panteón. Lo que se encontraron es la práctica totalidad de los Mendoza, amortajados con el hábito franciscano. Esto es el escorial, fíjense la similitud. La izquierda es la bajada al panteón de Reyes del escorial, y la derecha es la bajada al panteón de los Mendoza del huido del infantado en Guadalajara. Esto en Guadalajara. He puesto esa foto de la derecha para que vean que la diferencia con el escorial, entre otras muchas, ¿no? Es sobre todo que está construido, es una planta, una planta elíptica. Y, por último, para terminar brevemente, me voy a salir de Guadalajara, me voy a salir de Madrid y me voy a salir de los duques del infantado y vuelvo, otro religioso. Este es Fray Pedro González de Mendoza, es el hijo de la famosa, por qué no decirlo, princesa de Émoli, la primera duquesa de Pastrana, los duques de Pastrana, los duques del infantado, luego posteriormente emparentaron. Y Fray Pedro González Mendoza fue enterrado en Pastrana, es una villa de Guadalajara. Entonces, aquí volvemos a recordar cómo llegaba el cuerpo, cómo entraba por una de las puertas que daban hacia los caminos de Guadalajara, y cómo el cortejo, en las crónicas, que paraba primeramente aquí, esto es el convento de San Francisco, cómo venía por aquí, paraba por aquí la ermita del Pilar, la ermita de la Virgen del Pilar, y luego llegaba al Palacio Ducal, al Palacio Ducal de Pastrana, para seguir, por lo que hoy dice esa calle mayor, hacia la colegiata, la iglesia colegiata de Pastrana, donde se había enterrado. Bueno, una imagen de cómo podía ser una existencia en estos cortejos, sobre todo en esta imagen, ¿no?, por YouTube, estos saben sobre el Louvre en París, yo creo. Por los escudos, muy importante, siempre dicen las prácticas que los que portaban siempre los ataúdes, la importancia de los escudos de la casa. Y aquí vuelvo a representar uno de los tapices que se encuentran en el Museo Parroquial de Tapices de Pastrana, porque desde el plano que hemos visto de Pastrana, toda la calle mayor, todo lo que es la calle, desde la colegiata hacia el palacio, voy a retroceder, todo lo que es desde el palacio hacia la calle mayor, se decoraba y se enganaba con estos tapices, que son los tapices, bueno, son los tapices de la Casa Real Portuguesa, que el duque del infantado regaló a la iglesia de Pastrana. Este es el Museo de Tapices, pues imagínense, toda esa colección de tapices, muchos paños, reposteros, escudos, toda la calle decorada para recibir el cuerpo, en este caso, de Fray Pedro González de Mendoza. Esto es la entrada de la iglesia de Pastrana, ahí se dirigió un túmulo esperando el cuerpo y tenemos la suerte de conservar el catafálculo o parte de él, ese catafálculo, túmulo funerario que se construyó para el pierro de Fray Pedro González de Mendoza. Aquí lo tienen, tenemos el catafálculo, tenemos un cuadro del Fray Pedro González de Mendoza, y eso que ven de la izquierda es muy grueso, porque es un cantoral, eso es la partitura de los oficios cúmeres del día de la misa de difuntos, del día que se enterró en la cripta de la iglesia colegiata de Pastrana, al fondo, donde está enterrado Fray Pedro González de Mendoza. Como en tiempo apremia, en resumen, por resumir, no solamente era importante el relatorio, no solamente era importante un buen panteón, en este caso, incluso la imitación del escorial, sino ese recorrido entre Madrid y Guadalajara, comparada en Alcalá de Nare, ese recorrido desde Sigüenza a Pastrana a Fray Pedro González de Mendoza, o los recorridos dentro de la propia Guadalajara, es una de las partes importantes de estos funerales de la alta nobleza, en este caso el ejemplo de los Mendoza y los Duques del Infantado. Cómo se utilizaba el espacio público, cómo se levantaban arcos efímeros, catafalcos, cómo se limpiaban las calles, incluso en esta documentación de a quién tenía que pagar las calles, quién tenía que pagar luego en la limpieza, quién tenía que pagar los brutos, las telas negras de vestir a los pobres de negro. Está muy bien, muy claro en esta documentación sobre cómo tenían que ser estos desfiles, estos efimerarios. Sin más, muchas gracias.